Los daños relacionados con incendios son las principales causas de pérdidas de seguro para los negocios. A menudo, el impacto de la interrupción del negocio supera con creces el costo del daño físico. Como profesional de la electricidad, usted conoce la importancia de la prevención de incendios eléctricos para sus clientes. Por eso es que en Schneider Electric nuestros productos, soluciones y servicios simplifican la complejidad del diseño y las instalaciones eléctricas y ayudan a reducir los riesgos de incendios eléctricos. En primer lugar, nuestros paneles de distribución conectados están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento, lo que reduce el riesgo de errores de instalación que podrían desencadenar incendios. Nuestros innovadores sensores de calor analizarán el gas y partículas en el panel eléctrico, enviando alertas antes de que se produzca humo u oscurecimiento del aislante. Nuestros ductos de barras certificados protegen de manera continua contra cortocircuitos y sobrecargas e incluyen una protección integrada contra fugas a tierra. Además, los dispositivos de fácil montaje con tecnología de compensación de fluencia de cables ayudan a prevenir conexiones flojas, reduciendo el sobrecalentamiento. Nuestros dispositivos de detección de fallos de arco reducen los riesgos de incendio causados por la presencia de corrientes de falla de arco en los circuitos finales. Y nuestra solución de monitorización térmica de medio voltaje ofrece una solución fiable y efectiva para que su cliente detecte los riesgos térmicos en todo el sistema, en todo momento. Con Schneider Electric estamos aquí para ayudarle a diseñar, instalar y mantener los sistemas eléctricos optimizados para la prevención de incendios eléctricos. Puede confiar en los servicios y las soluciones de Schneider Electric para ayudarle a reducir los riesgos de un incendio eléctrico.